En la parada número 2 le dije que había el nogal, ¿verdad? Ese árbol lo utilizaban antes para tableros de vehículos, como el mesé de Ben. También es una madera muy preciosa. En la parada número 3 está lo que es el palo de viento y el afortuno. El palo de viento se le deriva así porque debido a su hoja, como ustedes la vieron, la poca brisa que haga siempre se mantiene movida. El aceituno se utiliza como pilotillos escasos, también para cabos de herramientas como el martillo, la pala y el pico y el hacha. En la parada número 4 le expliqué la viola. También hay 50, lo que es una vista panorámica. No lo notamos mucho porque debido al crecimiento de algunos árboles se taparon porque se veía la ciudad de Santiago, como que dicen, completamente. Aquí estamos en la parada número 5. Este es algo que ustedes ven aquí. Este es la cabina. La mayoría también conocen lo que es el bambú. Sí. ¿Verdad? Sí. Eso tenemos sembrado ahí. Ese que está ahí es el pomo. ¿Cuál? Este. Pero espérate, ese es el pomo que tiene la hojita roja. ¿Qué se come? ¿Qué se come? No. Ah, ok. Mira, el que tiene la hojita roja. ¿Pomo? ¿Pomo, sí? Pero ese no se come. Porque hay un árbol que le dicen pomo, que tiene una hojita roja. ¿Qué se come? Que parece una guayaba, que es como hueca, por detrás. Esa es una horquilla. O sea, no tiene. Aquí también se encuentra lo que es la bomba. Pero espérate, ¿ese tronco es de una horquilla o la horquilla está...? No, la horquilla es de esa mata que está arriba. También aquí se encuentra lo que es el grayubo. A ver, aquí hay otra tronco que está bien. Aquí empieza lo que es el nuevo clima. Si duramos un poco más, nos va a dar frío aquí. Pues, tenes en cuenta. Sí, pero mira. Por ejemplo, esto se siente como más frío. Estos son los músculos, una roquita verde. Estos son los líquenes. Aquí también empieza lo que es las manacas más pequeñas, que son todas esas que tienen ahí que parecen palmitas. También, antes de llegar a eso, aquí se cultivaban los tipos de verduras, como repollo, ají, y cosas así. Aquí empieza lo que es bosque. Son estos. Sostobosque y Sostobosque son los más grandes. ¿Cómo es? Bosque, lo pequeño. Sostobosque, segundo. Y Sostobosque, otro tercero. Terezo bosque. Y Sostobosque. Ahí está. Bosque. Y Sostobosque. Ya, eso es todo cerrado. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Cuándo estamos después? ¿Cuándo estamos después? Un poquito. Mira, quedan la misma cantidad de subidas que bajaba. ¿Cuándo tenemos después? El fotógrafo y el camarógrafo. Allá. ¿Cuándo tenemos después?